Hola a todos. Desde el año pasado, desde FENASCOL, se viene realizando un proyecto en alianza con el Ministerio de Cultura. Este proyecto aún está vigente y te cuento de qué se trata y cuál es el objetivo de esta alianza. El tema central es la planeación lingüística, que va relacionada con las diferencias del discurso en lengua de señas según el contexto en el que se encuentre, además de su investigación en los diferentes contextos, el análisis de esta información y la recopilación de la misma a través de diversas acciones. Son tres acciones puntuales. Primera, la investigación y análisis de los diferentes discursos por parte de un profesional en planeación lingüística. Segunda, taller de formación en relación a la planeación lingüística, en la que ustedes pueden participar. Tercera, un encuentro con conferencias abiertas enfocado en la planeación lingüística. Estas tres acciones hacen parte del proyecto que aún está vigente y que ustedes pueden estar pendientes de más información. Están bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.